No, porque tus errores me tienen cansado Por el que no esté la subida sea todo a pasar Por el que no me has dado un poquito de ti No, porque tus besos me encuentro dulzura Por el que tú no te rogues en me da amarecura Por el que no vivimos lo mismo de a ti Por el que yo no extranho contes tu sensi Por el que ya disfrutó aún sin tu presencia Ya no quiero en esa edición Tu me vas a luchar No, porque tus errores me tienen cansado No, porque tus errores me tienen cansado Por el que yo no extranho contes tu sensi Por el que no disfrutó aún sin tu presencia Ya no quiero en esa edición No, porque tus errores me tienen cansado 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 No, porque tus errores me tienen cansado